Es conocida la muerte de Jesús, crucificado, una ejecución de manera lenta, dolorosa y horrible. Pero ¿qué otros personajes históricos tuvieron la misma manera de morir? Esu es un dios de la mitología celta, representado más ligadamente al ámbito de la naturaleza. Lo que observas en pantalla es una de las representaciones más conocidas de esta deidad. Nació de la Virgen Mayans, actualmente representada como una santa envuelta en dos estrellas y una serpiente a sus pies. En cuanto a él, al igual que Jesús, lo crucificaron, pero no en dos tablas de madera, sino que lo crucificaron en un árbol de roble, que se considera hoy en día el árbol de la vida. Entre un elefante, simbolizando la magnitud de los pecados de la humanidad, y un cordero, una referencia a la pureza de quien se ofrece al sacrificio divino. Prometeo viene de la hermosa mitología griega. Este reinó en la Edad Dorada, la cual a instancia de los griegos, consistió en un tiempo ideal o utópico, situado a comienzos de la humanidad, y en la que esta última se mostraba pura e inmortal. Este tenía una cercanía peculiar con los humanos, tanto que se consideraba el amigo de los mortales. Ayudaba de distintas maneras a los humanos, cosa que era castigada por el dios de dioses, Zeus. Liberó e iluminó a la raza humana al entregarle el fuego de los dioses. Por su atrevimiento, Zeus lo condenó a vivir encadenado a una roca, donde un águila le devoraba eternamente el hígado. Para los griegos, en ese órgano se encontraron los sentimientos y no el corazón. Krishna Esta deidad tiene muchos puntos en común con Jesucristo. Según algunas escrituras sagradas del hinduismo, su nacimiento fue profetizado en un libro sagrado. Para evitar que la profecía tuviera lugar, un gobernante de la región mandó asesinar a todos los recién nacidos. Su madre era una virgen con raíces humildes, que recibió la visita de los pastores cuando dio a luz. Y al igual que Jesús, murió crucificada, pero siendo tanta la similitud, se habla que hubo una especie de plagio. Mejor, juzga tú. No olvides compartir, comentar y darle like. Un saludo a todos, soy TheCrisAlfai. Adiós.